Antes de comenzar con el video les recuerdo que estoy haciendo un concurso de fanart cuyo premio es 50 dólares Te le quedan dos semanas para que participes y nada, hazle click aquí en la esquinita Y si no, también tienes el link en la descripción Ahora sí, vamos con el meme de mierda de siempre y la intro De hace un par de meses vengo agarrándole el gustico a esto de los podcasts Amo con todo misera escuela de nada y hasta he pagado su Patreon por los capítulos exclusivos Así que cuando me dijeron que sacaron una serie animada que, cito, es una especie de podcast Y hasta la historia trata del protagonista haciendo un podcast espacial Le escribí al tiro una amiga con la que tengo pensado hacer un podcast para verlo y sacar la inspiración de esa serie Y... ¡A la mierda! Nos los vimos en una sola sentada y les juro que hacía un buen tiempo donde no me sentía agotado mentalmente O sea, me sentí como que si hubiese acabado de salir del gimnasio pero en el cerebro Lo que quiero decir con esto es que Midnight Gospel es una serie espectacular Creo que evoluciona el formato de podcast y el ver esto pero animado Y la naturalidad con la que logran las compensaciones entre personajes está a otro nivel Porque claro, está grabado como si fuese un podcast Aparte de esto, los temas que tocan son judiamente interesantes Encima de ello, los tocan de una forma que vuelven un tema que puede llegar a ser incómodo y difícil de tratar Como lo es todo esto de la espiritualidad a un tema que es cómodo e interesante Además de eso, imagínate que Penn Ward cuando se retiró de ser showrunner de Hora de Aventura Dive en varias entrevistas que ni en pedo está interesado en trabajar en otras series Pero el podcast de Duncan, o sea, es el que creó la serie y le dio la voz a Clancy Le gustaba tanto que él mismo fue el que le propuso la idea y le dio los primeros pasos para realizar este show Pero si ya lo viste, es normal que hayas quedado exageramente confundido después de ver la serie con respecto a muchísimas cosas Y puede que se te haya escapado la idea general y lo que significó Pero tranquilo, que estás en el video correcto Aquí te explicaré desde varias referencias de los capítulos hasta el final y de qué va realmente Midnight Ghostbill Así que ya, esta es tu última oportunidad Si no has visto la serie, salte ahora mismo porque vienen spoilers a diestra y siniestra Y de verdad que la serie es cortica e imperdible como para que te la cuente un estúpido que viste en Youtube ¿Quién hizo este guión, marico? ¿Por qué coño me estoy insultando tanto? Otra cosita más antes de comenzar Y es que esta teoría está basada en su totalidad en un post que hizo Le Castellan en Facebook Como siempre, dejo abajito en la descripción un link al post original Como ya te habrá quedado obvio cuando la terminaste Esta serie trata de la búsqueda del significado de la vida, la muerte y el existencialismo por medio de doctrinas y corrientes mágicas Como es el budismo, la alquimia, el tarot, entre muchas otras Es cuanto mínimo increíble el trabajo que Duncan Trussell, el creador de esta serie y quien le da la voz a Clancy Hizo para ponerte sobre la mesa un tema tan difícil como lo es la espiritualidad desde varios ángulos Que, seamos sinceros, este tema puede llegar a tener un poquito de tabú, por decirlo de alguna forma Pero claro, obvio, esto no lo logró porque se lo sacó de los huevos y ya No, Duncan es un comediante que tiene un podcast que lleva desde hace 8 años Y que en varias ocasiones ha tratado este tipo de temas por medio de varios entrevistados Es más, no es erróneo decir que The Midnight Gospel es la adaptación animada de este podcast En la alquimia existe un concepto llamado Opus Magnum, que es el latín de la gran obra Este concepto trata de cómo llegar al estado más puro y de perfección absoluta por medio de 7 pasos Midnight Gospel tiene 8 capítulos, los cuales los primeros 7 son la representación de este Opus Magnum Es por eso que durante el show vemos que Clancy solamente visita 7 planetas Y así como las primeras 7 notas de la escala musical conducen a una octava nota Que es una repetición de la primera en un nivel más alto de vibración Estos 7 capítulos nos conducen a un octavo donde nos adentramos en un nivel más alto de la conciencia de nuestro protagonista Es por eso que durante los primeros 7 capítulos vemos a Clancy reencarnando en distintos avatares Y que cada dimensión o vida nueva que visita tiene un maestro O sea, se la persona en que entrevista y va aprendiendo algo nuevo en cada una Es por eso que cada capítulo termina cuando este avatar muere, o mejor dicho cuando está a punto de morir Clancy vuelve a su estado original, donde se muestra que, por todo lo que pasó, era una mera simulación de computadora Esto es una clara metáfora para lo que es un viaje astral El cuerpo físico de Clancy siempre se queda en su habitación, pero su conciencia viaja por diferentes mundos y universos Pero Rockman, ¿qué significan los temas de cada capítulo con este viaje de Clancy? ¿Tienen significado o es tan solo temas random que tuviesen que ver con la espiritualidad? Coño, te puedes esperar un momento ya justo y vas ¿Nuckles? ¿Qué haces aquí, boludo? ¿Dónde habías estado? Te extrañaba, weón Yo también te extrañaba, pero es que te va a poder hacer esta voz tan aguda y gastar tiempo del video en este tipo de chistes de mierda No te preocupes, de ahora en adelante puedes hacerme todas las preguntas imbéciles que quieras, bebé A ver, puede que te hayas dado cuenta que cada capítulo tocaba un tema más intenso que el anterior Y es por eso que digo que Duncan es un gemio Porque tú no puedes hablarle a alguien de un tema tan denso como lo es la espiritualidad Lanzándole de una, qué sé yo, wicca o la magia ceremonial No Tienes que comenzar con algo que estemos familiarizados y que cualquier persona te puede pasar horas hablando de ellos En el primer capítulo, Clancy toma a nuestro enano señor presidente como su primer maestro Quien le enseña sobre las drogas, pero no por un uso recreacional o medicinal Donde alguien puede terminar muriendo por usarla de forma irresponsable Sino más bien como un medio para elevar la conciencia Nota, en este canal no incitamos al uso de droga menos que sea la sonrisa tuya, mi amor Un ejemplo para esto es la ayahuasca Una droga espiritual que es de uso común en tribus indígenas de Latinoamérica Hay una serie de terror llamada Chambers, donde esta droga es parte de su trama principal Otro detalle importante es que cada vez que Clancy muere, entre comillas, si va a regresar a su cuerpo Abre un tercer ojo, lo cual es una referencia al séptimo chakra Ya sabes, todo eso de abrir un tercer ojo que te permite ver las cosas como lo son realmente En resumen, otra forma de decir que alcanzaste la iluminación O que por lo menos está cerca de lograrlo Luego, en el siguiente capítulo tocan un tema que todos, al menos Una vez hemos experimentado Pero Rotman, ¿no se supone que la muerte lo tratan en el capítulo 7? Dios mío, como has queñado tus preguntas A ver, a ver si, sí, pero no A lo que me refiero de que este capítulo toca la muerte es más sobre la historia que vemos por medio de la animación En esta ocasión, Clancy aprende sobre la muerte y el dolor desde el punto de vista de una vaca que va al matadero La cual ve a la muerte y el dolor como algo inherente a la vida Y como el amor puede ayudar a sobrellevar aquella realidad Y ya hasta la altura del show apenas tenemos la punta de los dedos de los pies mojados en la piscina tan profunda que es todo este tema de la espiritualidad Y es aquí cuando Duncan nos empuja para zambullirnos de lleno con... Aquí Clancy aprende sobre las distintas corrientes mágicas que a lo largo de la historia Han ayudado al ser humano a crecer espiritualmente o a manifestar aquello que ha querido Aquí el entrevistado es un iniciado en todas las corrientes espirituales y mágicas Telema, Wicca, Magia Ceremonial, etc Y pequeño dato curioso, toda esa historia que nos cuenta Darryl el pez es real Es decir, la persona que le dio la voz realmente estuvo en prisión y encontró un escape en la magia Pero luego nos encontramos con algo que tiene más misticismo que la magia Pero es algo relativamente común en nuestras vidas No sé hasta qué punto se me acabará la creatividad para hacer estas transiciones de mierda En este capítulo no hay mucho que decir más allá de lo que se mostró Aquí se aprende sobre el amor siendo un medio que nos ayuda a perdonar Liberándonos de distintas cargas Y ya básicamente eso es todo con este capítulo Ok, con el próximo capítulo de verdad que no se me ocurre una frase bien perrona que decir Así que hagan de cuenta que estoy diciendo en este momento algo que tiene en extremo sentido con Este es uno de los capítulos que visualmente tiene demasiada información Y cuenta una historia brutal A ver, les explico El Samsara es el ciclo de nacimiento, vida, muerte y encarnación en las tradiciones filosóficas de varias religiones antiguas del mundo Pero más comúnmente de la India Bueno, algo así es lo que dice Wikipedia En este capítulo Clancy aprende sobre el Samsara Donde la persona está condenada a repetir el ciclo una y otra vez y no se libera de sus karmas Consecuencia de lo realizado o decidido Y dharmas Acciones hechas para bien También aparece la balanza egipcia del juicio de Osiris Donde si tus karmas, slash malas obras, pesan más que la pluma de la verdad El devorador se come tu corazón Y vuelves a estar encerrado en la prisión que es tu cuerpo sin poder Al final, cuando Bob logrará trascender Podemos ver que puede ir más allá del tiempo Atravesando las cuerdas espacio-tiempo que dan forma a la materia Y joder, que este capítulo sí que se me hizo un poco intenso Y es por eso que después de verlo necesitamos un poco de Ya sé que estos chistes se están muy bien repetitivos Aguanten que solamente quedan dos Al igual que capítulo 5, esto no tiene tanta importancia para el video Más allá de que aquí vemos a Clancy proyectando sus problemas de ira De los cuales hablaba en el primer capítulo Y que gracias a la llamada de su hermana Podemos darnos una idea de a qué está huyendo Aquí Clancy aprende sobre la meditación Como una forma de dominar nuestra mente y pensamientos Con el fin de aquietar nuestro caos interno Luego de este capítulo vamos con uno que ha sido referenciado hasta el hartazo En todo tipo de historias y medio de entretenimiento Como se los dije antes Este capítulo si bien nos habla de la muerte Y fue jodidamente interesante Creo que uno de mis favoritos Visualmente hay muchas referencias al tarot Aquí Clancy aprende sobre los arcanos del tarot Que son las distintas etapas que deberá atravesar una persona En su viaje para alcanzar la iluminación Comenzando por el tonto La carta cero del tarot Que es quien le esconde la manguera a Clancy Continuando con el capítulo aparece el diablo besándose con el juicio slash juez Que representa al diablo siendo el precursor del juicio final Hay una escena que representa lo que ya muchos sabemos En el paraíso no eran dos Eran cuatro Adán y Eva Lilith y Samael Satán También al final del capítulo aparecen las Sephiroth de la cabalaja Y donde elevarse el ascensor representa que nuestro protagonista está alcanzando las últimas Sephiroth Es decir, está alcanzando la iluminación Está terminando su viaje Y a estas alturas puedes que te hayas dado cuenta Como le dicen Duncan a Clancy en más de una canción Es porque, y lo vuelvo a mencionar porque es importante Duncan Trussle, el creador de esta serie, le da la voz a Clancy No hay error en decir que Clancy es como una especie de OC o un avatar de Duncan Y eso lo comprendemos perfectamente con el capítulo final En este capítulo conocemos a su madre Quien es la que hace el papel de maestra o slash entrevistada Este es el recuerdo que evitaba que Clancy pudiera transferir a estar atado al sufrimiento Y el dolor que le produjo su muerte por el cáncer Es allí cuando todo conecta Comenzamos a comprender que cada capítulo se refería a una etapa de Clancy para tratar de superarlo Se refugian las drogas, trató de comprender la muerte Y buscar significado de la vida en distintas doctrinas Y el final nos muestra la circunstancia que inició todo La muerte de su madre Una de las cosas que más hacen que este capítulo sea tan fuerte Es lo real que se siente esta conversación De verdad siente que estás escuchando una conversación genuina Y no un plan de dos personas hablando en un podcast No, 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 no Realmente siente que esta es una conversación real entre madre e hijo Y eso es porque lo es La persona que le da la voz a la madre de Clancy es la madre de Duncan Esta es una genuina conversación entre madre e hijo Y recuerdas como te dije que la historia que nos contó el pez Darryl era real En el sentido de que la persona que le dio la voz realmente pasó por todo eso que contó Si, es lo que se están imaginando en este momento La mamá de Duncan también sufrió de cáncer ¿Y saben por qué este capítulo es tan real y pega tan fuerte? Porque esto no es algo que hicieron o grabaron para el show Esto es un extracto de un capítulo del podcast de Duncan que hizo con su madre hace ocho años atrás Poco tiempo después de grabar este capítulo ella murió de cáncer Este capítulo es una conversación madre e hijo real en todos los aspectos posibles En fin continuando con el capítulo Clancy se libera yendo más allá del comienzo y el final Por eso al final aparece el Uroboros La serpiente que se muerde su propia cola Y nuestro protagonista logra trascender En la escena final vemos a Clancy subiendo en un autobús Junto con todos esos maestros en las entrevistados Muchos se preguntan qué significa este final Siendo la cuestión ¿Clancy está muerto o está vivo? ¿Sabes? Porque varios de esos personajes están muertos Y esa metáfora del autobús es muy bien conocida Y pues la respuesta es Sí, pero no Y no, pero sí Literalmente A ver En los créditos de este capítulo tenemos esta canción Que dice lo siguiente Esto es lo que me lleva a pensar Que Clancy alcanzó la iluminación Y se volvió como sus maestros Llega a un estado donde su conciencia Se trascendió más allá Es decir No está de vivo Ya que dio esta evolución Pero lo que quiero decir Es que tampoco Nunca Murió Y eso es tío Chico y chicas Espero que el video de verdad Te haya gustado Quiero recordarles que Esta es una teoría Enteramente personal Todo esto que hablo También es enteramente Mi opinión Tú puedes tener otra Y está bien Es más Coméntala Cuéntame ¿Qué te parece esta teoría? Si piensas que está en lo correcto Si piensas que no O si tú mismo tienes Tus propias teorías Sobre esta serie Ponlo abajito En los comentarios También Sígueme en Twitter Porque publico memes Bien de pinga Como este Te declaro Tom Comedia Y te recuerdo Que también Te metas a mi comunidad Discord Donde somos una familia De raros Que hablamos de todo tipo Y de vez en cuando Hacemos una llamadita Donde nos cagamos de la risa Tienes el link Válido para 10 personas Acá Abajito en los comentarios Si no llegas O el link Ya lo han usado Pues te tocará Esperar al próximo video Así que Aprovecha Y como siempre chicos Like se gustó Si usted para más contenido Un abrazo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!